Estudiantes de la etnia huigua que por el desplazamiento se encontraban ubicados en el municipio de Becerril, César y que años después fueron reubicados en la serranía del Perijal, Aguajira, por el Ministerio del Interior y Agencia de Tierra hoy se encuentran sin la planta de docente, por lo que le exigen al gobierno del César el traslado de los profesores a dicho departamento. Mi nombre es Agner José Torres Celdón y soy padre de familia de la comunidad Cuncuabinqui, que está asentada en el municipio de Becerril y líder también de la población que está asentada en el municipio de Becerril. Por el motivo de que, como bien sabemos, que hemos tratado de que todos los niños sean atendidos tanto en el municipio de Becerril como en el municipio de Molino, departamento de Aguajira. Hasta ahorita pues tenemos esa problemática bastante preocupante para nosotros cuando nos hemos sentido que nosotros pareciera o quizás a través de las actitudes y formas que vemos a diario con la ausencia de que no podemos transmitirle esa educación a los niños nos preocupa porque es un riesgo para ellos cuando en realidad se les está negando un derecho que ellos les compete o les compete recibir. Mi nombre es Julio Rafael Nieves Daza, gobernador del Cabildo del Resguardo de Campo Alegre. De igual manera, la radicación todavía se encuentra en el departamento del Cesar que hace siete años nosotros venimos en un proceso de reubicación y le hemos solicitado con garantía o garante del Ministerio del Interior para unos traslados del centro educativo o docente y nunca se ha podido. Y hasta el momento pues estamos llegando a unos acuerdos con la Secretaría Departamental para que ellos trasladen para la prestación de servicio tres docentes, dos de primaria y uno de bachillerato en este momento. Es el acuerdo que queremos llegar por el momento. Todo el semestre ya pasado no se pudo atender y todo el tiempo, los seis años atrás tampoco se ha podido atender. En el Molino contamos con 56 estudiantes y el resto todavía continúa acá en el municipio de Serril en cual forma la administración sigue siendo administrada de acá del departamento del Cesar mientras ellos solucionen la problemática jurídica para el traslado. Bueno, nosotros en el 2015 o 2014 el pueblo Yupa pidió sus territorios ancestrales en cual nosotros quisimos llegar a unos buenos acuerdos mientras nos pusieron de acuerdo para salir pero los Yupas no quisieron tener la fecha que pusimos, de esa forma entonces pudimos salir y ponernos en contacto con el gobierno. Desde ese entonces pues nosotros estamos desde el 2015 desplazados en el municipio de Serril y con las necesidades que ahorita mismo no hemos podido solucionar y que allí ya se encuentran poblaciones cansadas que no quieren continuar el traslado porque no ven ninguna garantía. De igual manera pues el diálogo ha sido constante con la comunidad y el gobierno pero no hemos podido avanzar en las tierras, pues hemos podido avanzar un poco en educación, pues acá en el Cesar y en Aguajira todavía no hemos avanzado y así todas esas necesidades como de vivienda, agricultura, no hemos podido avanzar tanto en esa problemática. Día a día la población huiwa sigue desconociendo su pertenencia, su etnia, su cultura mientras estamos desplazados y por eso es el afán de trasladarnos a un territorio porque allá es donde se convive nuestra creencia. Por ejemplo, los que estamos en el Aguajira están los mayores, los sabedores, los hablantes y ya acá en Becerril son pocos los que ahorita cuentan con esos mayores, esos maestros y esa es la preocupación de nosotros que el gobierno avance en este traslado o en este propósito que ahorita se comentó con el gobierno el 4 de mayo que podía hacer una ampliación de resguardo pero todavía no está garantizada.